La visión que tuvo el Papa León XIII con San Miguel Arcángel. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó una visión después de celebrar la Eucaristía. Estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales que le acompañaban en su capilla privada, que está ubicada en el Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que sólo él veía, es decir, quedó en un estado de éxtasis. Su rostro tenía una expresión de horror y de impacto. Se fue colocando muy pálido. Algo muy duro había visto el Papa. De repente, se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron los cardenales y le preguntaron, ¿qué le sucede a su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió, ¡oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar! Y se encerró en su oficina. ¿Pero qué fue lo que vio el Papa León XIII? Se preguntaban los cardenales en este momento. Presten mucha atención. Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí las espeluznantes palabras de Satanás que desafiaban a Dios diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Tremenda petición que le hizo el diablo a Dios. También el Papa León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Entonces vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones al abismo del infierno, que es el lugar en donde él pertenece. Después de mediodía, llamó al secretario para la congregación de ritos. Le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo entero. Oigan esto tan interesante. Esta es la oración que el Papa León XIII escribió y que le envió a todos los obispos del mundo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad, las mentiras y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, San Miguel, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. Esa fue la oración que el Papa escribió en aquel papel. Se debía de recitar esta oración poderosa, terminada la Eucaristía. Lamentablemente, hoy en día, ya esta oración no se hace. Ya tiene muchísimos, muchísimos años que esta oración no se hace. Ya no es obligatoria hacerla, terminada la Eucaristía. Claro que está bastante mal, porque a través de esta oración se busca la intercesión de San Miguel Arcángel para que someta al demonio, para que someta a Satanás y a todos sus servidores. Y lamentablemente, como ya no se ha vuelto a hacer, por eso es que se ven tantas cosas, lamentablemente, dentro de nuestra iglesia católica. Este es un llamado. Si usted se sabe de la oración, hágala cada vez que vaya a misa, termine la Eucaristía diciendo esta oración, o en su casa, o en el lugar en donde usted se encuentre. Y si no se la sabe, pues apréndasela, porque es muy cortica y muy poderosa. Que Dios nos bendiga a todos.